Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Doce de Mayo Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16 Cuando pensamos en la Palabra Santo, evocamos al Santísimo, pero a lo largo de las Escrituras aparece otro vocablo para santo. La primera es la que se usa en referencia casi exclusivamente a Dios, en tanto que el segundo se refiere a las cosas creadas. Es algo, digamos, que es santo por contacto o asociación con el Santísimo. Leemos acerca del suelo santo, el sábado santo, la ciudad santa, la santa habitación o el pueblo santo. Todo eso obtiene su condición de santo por su asociación con el Santísimo. Medita conmigo un poco en este Santísimo y en las criaturas. Este Santísimo solo permite en su presencia a las criaturas santas, los seres santos. El cristiano de hoy necesita considerar esta verdad y reflexionar en ella. En nuestro cristianismo sentimental, poco firme, de nuestra época humanista, hemos perdido el significado de lo santo en la Iglesia. Con tanto ruido y entretenimiento en la congregación, poco lugar queda para cultivar el significado de santidad en cuanto al Señor. ¿Cuándo aprenderán los cristianos de hoy que reunirse para adorar no es para placer nuestro, para entretenernos ni para conmovernos? Nos reunimos para adorar a fin de agradar a Dios. A Dios solo le agrada lo santo y la santidad. Todopoderoso Dios, imparte tu gracia. Fija una profunda convicción en cada corazón. No desperdiciemos en cosas vanas esa vida que tu compasión ha salvado. Filip Dutdreich Oremos Hemos perdido, oh Dios, esa sensación reverente que te mereces. Solo conocemos lo frívolo de la vida. Ayúdame a entrar en esa santa reverencia a la que eres digno. Amén. 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 Amén.